Gracias. 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 La Bani ganfa lucha la champiak a her, tuke abigen, a tu liao, ganwule sinning le, ganchan sinning a jen, ganfa lhe hí, nula pa la champiak ngaak leo an jen, an nung kow lai low, ju ta, nula pa lhe hin la champiak naas loo, duta na hin, ganfa lhe pa tian, zhùm naak tatak anairi loa mi bevyal, tein ha ni, sin tran nak, La vida es la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 David. I am the good sepast. 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 I am the good sepast.